¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora qué? Se me hizo tarde para decirte que eres la única en mi vida Yo te busqué sin encontrarte porque cruzaste al otro lado de la vía Dime qué hago con nuestra historia de tantas noches compartidas Porque esa línea divisoria va a separar nuestros días Cómo le pido a mi memoria que borre tu fotografía Me duele demasiado verte en mis recuerdos todavía Prefiero perder para siempre y que se escapen de mi vida Los días en que fuiste mía Los días en que fuiste mía Cierro lento mis ojos y siento que aún puedo ver Aquella luz de tu mirada Que me robe por el camino En el seguro de nada me fui acostumbrando a creer Que te tenía asegurada Que eso era cosa del destino Yo te busqué si tú lo sabías Porque cruzaste al otro lado de la vía ¿Tú sabes lo que aprendí en todo esto? ¿Tú sabes lo que hago con nuestra historia? ¿Tú sabes lo que hago con nuestra historia? ¿Tú sabes lo que? Muchas noches compartidas Se puede vivir conmigo Porque esta línea divisoria ¿Tú sabes qué? Lájate ¿Pasarando nuestros días? ¿Cómo le pido a mi memoria Que borre tu fotografía? Me duele demasiado verte En mis recuerdos todavía Prefiero perder para siempre Y que se escapen de mi vida Si no sé que fuiste mía ¿Cómo haré para olvidar Que es lo último que quiero Y cómo haré para mentirme Que puedo empezar de nuevo Si muero por despertar Y verte que una vez más Nosotros podremos con todo ¿Y qué hago con nuestra historia? En tantas noches compartidas Porque esta línea divisoria Va separando nuestros días Como le pido a mi memoria Que borre tu fotografía Me duele demasiado verte Mis recuerdos todavía Prefiero perder para siempre Y que se escapen de mi vida Los días en que fuiste mía